Acompañe sus cargas con AS Tracking 2.0, el sistema intuitivo de Asia Shipping. Acá tiene el update de las últimas 48 horas de sus embarques, pronóstico de valores y el follow-up de sus sueños. Visualice la etapa, ubicación en tiempo real, documentos y tracking detallado de su carga, pronóstico de costos, invoices y recibos en un único lugar, el control financiero en sus manos. Aumente su productividad con nuestros poderosos informes y exporte sus datos de operación y financiero a su manera. Esa es la Asia Shipping del futuro. Este es AS Tracking 2.0. Asia Shipping. Guiamos por caminos inteligentes. Expl behavi experiencias. Un sistema difícil.